Nos pasamos a las fechas. Estas cuatro fechas se van a realizar en un lugar que está por aquí muy cerca, sobre el eje central, se llama Sotano Vacas Verdes. Todas estas fechas, estas cuatro fechas se van a realizar ahí. Y estas fechas son el día 26 de junio, que toca el espacio para las bandas heavy metal. Ahí tenemos a Demag, tenemos ya confirmados, tenemos muchas bandas más, pero voy a nombrar nada más los que ya confirmaron participación. Tenemos a Demag, a Love Devastation, Santuario de Morelos, a Zen, Urus y a Lucida Fila, que por ahí está nuestro gran amigo de Lucida Fila. El 3 de julio le toca al género, no, el 3 de julio le toca al género crash metal. En este caso tenemos confirmadas ya a las bandas a Second of Silence, a Cromatopsia, a Funeral, a Human Head, a Distor Head de Toluca, a Mechanical Pain de Morelia, a Purga, a Trashmaker Machine y a Diero Rice. Como les repito, tenemos más bandas, ya programadas, pero hace falta la confirmación de estas. El 7 de agosto le toca al género black metal. Perdón, se me pasó por aquí una banda, ahorita les digo por qué. En black metal tenemos confirmados ya a Satanic Rides III de León Guanajuato, a Anima Tenebris del Estado de México. El 4 de septiembre que le toca al género death metal, tenemos a Excavatore y a Mark Siniestra de Guadalajara, ya confirmados. En la fecha del 26 de junio, que les decía se me había pasado una banda, no fue equivocación, fue a propósito. Porque una de las sorpresas que les tenemos en esta fecha del 26 de junio correspondiente a Eddie Metal, es la participación de una legendaria banda. ¡Archor! Mi gran hermano Arturo, vengan por acá, por favor. Tenemos la participación de Sister. Un aplauso por favor, para todos. Y una de las sorpresas, déjenme decirles, que es, por aquí lo tenía. Se quedaron los teléfonos, ¿verdad? Les voy a dar una pequeña reseña correspondiente a esta sorpresa. Sister viene presentando a su nueva vocalista. En este festival, la va a presentar, se va a estrenar, consiste, porque ella ya tiene toda una carrera en la vocalización con bandas. Ella comienza su carrera como vocalista en el año 2011, cantando covers de reconocidas bandas del género metal. Al paso de los años, se integró a diferentes agrupaciones dentro de los géneros Half-Road y Alternativo, destacando entre ellas la legendaria banda Abado. Fue también juez en 2018 del concurso La Voz Penitenciaría a nivel Ciudad de México, etapa donde también daba voz en tributo a la histórica agrupación PIS. Recientemente incursionó en el género Half-Road para el público infantil. Su participación en diversas agrupaciones siempre contó con su aporte en la composición de letras con temáticas diversas, además de melodías. Aunque en dos ocasiones ha interpretado sus canciones de otros artistas, su prioridad siempre ha sido participar en proyectos originales. Hoy regresa a las filas del heavy metal de la mano de otra gran banda legendaria nacional, el SISTER. Ella es Natalán Dulagor. ¿Por dónde estás? Al acá. ¿No? Ella es la nueva vocalista de su interés. Que va a estar presentándose como vocalista, el SISTER, el 26 de junio. En la fecha correspondiente a heavy metal. Otra de las sorpresas que tenemos también es para el 7 de agosto, correspondiente al género black metal, con otra legendaria banda, Abaddon, el hermano de Alfredo que se encuentra aquí. Alfredo, 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 Alfredo. Estamos en vivo. Ellos presentan un nuevo guitarrista que se une a las bandas de Abaddon y este guitarrista lo van a presentar también en esta pinta del 7 de agosto con el pasminta black metal. ¿Quién es tu nuevo guitarrista? Leo Gutiérrez. Leo Gutiérrez. Todos ustedes saben quién es. Todos ustedes saben de quién se trata. Se quedó a un lado en los tacos. Tacos. Sí, eso fue. Bueno, a lo mejor ahorita llega Leo. Esas son dos de las grandes sorpresas que tenemos. Las siguientes sorpresas ya son para la fecha principal, donde tenemos ya 100% confirmados a las siguientes bandas. Tenemos a Heavenly Trip from Hell de Los Ángeles, a Profecía también de Los Ángeles, a Ancient Spheres, un black metal muy potente de Costa Rica, a Maldita Madre Noche de Argentina. ¿Han 100% confirmados a las bandas más potentes, quizá no nada más de Guadalajara, sino a nivel nacional? Ellos son Sarcoma, que vienen de Guadalajara. Y tenemos a una banda novel ya también bien confirmada, que viene haciendo bastante ruido, muy, muy buenos. Estuvimos en el convivio metalero de fin de año, en la reclamación de Guadalajara. Ellos son Fibia. Hasta ahorita estos son los que están confirmados. Como les repito, tenemos muchas bandas más ya inscritas, nada más estamos esperando confirmación. Y a partir de mañana empiezan a salir los flyers ya con las bandas. ¿Cómo se le ha quedado? Esta...